Bienvenidos nuevamente al espacio de la boutique del libro, al living de los escritores, como lo estamos llamando últimamente, junto con Archivo Cultural. Hoy tenemos un invitado de lujo con respecto a lo que es nuestra cultura, Carlos Dante Ferrari, un conocedor de toda la cultura y de todas las costumbres de la zona, y que ha sabido plasmarlo en novelas y en diferentes tipos de escritos y poemas que pone al alcance de todos. En esta fecha tan emblemática para Puerto Madryn y para Chubut, qué mejor visita que Carlos Dante en nuestra librería. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Me siento muy cómodo y contento de estar con ustedes. La idea de compartir este espacio con nuestros escritores, los escritores de la provincia, es que ustedes nos cuenten y hagan conocer y pongan al alcance de todos, más allá de los libros, ¿no? ¿Cómo empieza esta pasión? ¿Sos abogado? Pero bueno, sabemos que te dedicaste desde muy chico a la literatura. ¿Cómo fue? Sí, me hiciste recordar algo, una frase que siempre decía don Héctor Tizón, nuestro tan admirado escritor. Él era juez y escritor, ¿no? Pero siempre fue antes escritor y más tarde fue juez. Y él decía que era por una cuestión de necesidad, que el juez le daba de comer al escritor y que el escritor alimentaba espiritualmente al juez. Bueno, a mí me pasó un poco, obviamente, en mucho menor escala, no vamos a comparar, pero bueno, yo me recibí de abogado y después fui juez durante muchos años hasta que me retiré. Y también la pasión por la escritura empezó mucho antes, empezó en la adolescencia. Como suele ocurrir en la adolescencia, uno se enamora, los primeros amores invitan a escribir poemas. Así que esos fueron los primeros intentos poéticos. Después empecé a participar en los Estéodos. Bueno, en los Estéodos tuve la suerte de ganar en dos oportunidades la medalla de oro, que era el premio máximo, digamos, para la categoría juvenil. Y más adelante lo hice ya por la corona de plata que gané en dos oportunidades. Perdón que te interrumpa, sos de Gaiman y tenés... Soy nativo de Gaiman. Estás muy ligado a la cultura galesa. Desde ya, porque en realidad soy nativo de Bringuín, que es una zona de chacras aledaña a Gaiman. Nací ahí a pocos kilómetros del pueblo. Y mi familia materna era... Yo vengo a ser descendiente de John Thomas Jones, uno de los rifleros de Fontana, que fue una de las cosas que me invitó en su momento a escribir la historia de los rifleros y de la colonización. Te puedo decir en relación a eso que yo, durante muchos años, me dediqué exclusivamente a la poesía. La narrativa no entraba en mis intereses como escritor, sí como lector. Siempre leí desde muy chico ficción, me gustaba muchísimo. Pero cuando quiso la suerte que fuéramos a Buenos Aires con mi esposa, yo fui a estudiar y extrañé muchísimo el valle. Y eso me despertó la idea de escribir, porque es un choque muy grande el que se sufre de un pueblo tan chico como Gaiman a una ciudad como Buenos Aires. Y me costó asimilarlo. Y se me ocurrió que eso le debería pasar a mucha gente del interior. Fue un buen refugio la literatura. Claro. Y entonces ahí escribí la primera novela, tenía 24 años, la escribí en tres meses, levantándome muy tempranito a la mañana, antes de salir para la facultad y el trabajo. Y una novela que quedará inédita, como siempre pasa con las óperas primas, porque era un poco cándida, si se puede decir, ingenua. Hablaba de lo que es el choque emocional para alguien que se... En este caso era al revés, alguien que se iba de Buenos Aires al interior y en el interior descubría que existía otra clase de gente con mucha espiritualidad, con otros tiempos de vida y todo lo demás. Después, durante mucho tiempo, seguí con poesía. Y cuando volvimos acá fue cuando volví a participar en los Estedbo, como te decía. Bueno, tuve esas lindas satisfacciones. Pero seguía yo ya interesado en la idea de escribir algo sobre la historia de la colonización galesa. Y esto era en particular porque hemos visto durante tantos años, por ejemplo en Estados Unidos, como toda la época colonial, la conquista del oeste, que todo dio motivo a mucha literatura y a mucho cine. Y yo siempre me preguntaba, digo, ¿cómo puede ser que no haya una novela, no haya una película sobre la colonización galesa de Chubut, que tanta riqueza en historias y en sacrificios y en hazañas tiene? Así es que un día se me ocurrió escribir El riflero de Foss Hallen. Y tenías caudal de información porque estaban en la familia los datos. Sí, estaban muchos datos en la familia y tengo la suerte de que mi esposa es una gran lectora de la historia, que tiene una muy linda biblioteca. Así que todo el material histórico que estaba a mano lo utilicé para hacer una reseña previa, para tener una guía, porque la idea era escribir ficción, pero con total apego a la realidad de los hechos. Había que inventar un personaje de ficción que atravesara por todos los hechos. Esos hechos sin modificarlos. Y así nace El riflero, ¿no? Alguien que nace, digamos, con un pie en Gales y otro pie en la Patagonia y que vive aquí todo el contacto con los pueblos originarios, con las inundaciones, con todo lo que se vivió en aquella época. Y bueno, esa novela la envié a un concurso de La Nación, al Premio de La Nación, en el año 2001, y salió entre las cinco finalistas. Así que, como en la categoría revelación. Así que bueno, después de publicarla en castellano, al poco tiempo, me entero de que de la Biblioteca Nacional de Aperstuit, en Gales, se habían interesado en la obra, la habían mandado a pedir. Un escritor galés y dramaturgo, Gareth Miles, viajó a la Argentina con la intención de contactar conmigo para ver si estábamos de acuerdo en que la tradujera al galés. Cosa que, por supuesto, le dije que sí. Se tradujo, se publicó en Gales en el año 2004. Fue declarada la novela del mes, en julio de 2004. Y al poco tiempo recibí la visita de otro galés, David Morgan, esta vez con la idea de traducirla al inglés. ¿Que fue hace poco? No, en realidad fue hace como cinco años que ocurrió esto. Yo le dije que sí, pero yo no podía pagarle una traducción. Entonces, él la hizo de todas maneras porque estaba encantado con la historia. Y bueno, finalmente decidimos publicarla. Este año salió publicada en la Argentina y salió publicada en Gran Bretaña, pero en formato digital, como e-book, que se distribuye por Amazon, la edición en Kindle, ¿no? Pero este año estuviste en la Feria del Libro presentando... Estuve en la Feria del Libro presentando la edición en papel aquí en la Argentina. ¿Alguna vez pensaste que podías llegar tan lejos con esta novela? La verdad, yo nunca creí porque la escribí con el corazón, pero veo que ha pegado sobre todo muy bien en el segmento juvenil. Se está utilizando mucho como libro de texto de lectura y porque combina un poco la historia y la literatura en varios colegios secundarios y eso. Y el hecho también de que tiene su parte de aventuras, porque aparece por allí Butch Cassidy y todo lo demás, que fue un poco la nota de color que había que introducir, porque además, obviamente que tuvimos la visita de Butch, de su pequeño grupo, Connecta Place, y no me acuerdo en este momento el nombre del acompañante, que se erradicaron en Cholila, y Sandanskid era el acompañante, que después conocimos nosotros porque a raíz de eso me invitaron a un simposio internacional sobre los bandoleros norteamericanos que se realizó en Cholila, y ahí conocimos a un descendiente de Sandanskid que había descubierto su identidad, por casualidad, una historia muy interesante, no viene al caso de contar ahora, pero a veces la literatura te conecta con esas cosas, que son también medio novelescas. Lo bueno que tiene de estar acá es que estás como in situ con los personajes, que van apareciendo, te van aportando datos. Sí, y están apareciendo siempre cosas nuevas. En realidad hay mucho material todavía por traducir y por dilucidar, porque había mucha gente que registraba sus memorias en libretas familiares, y también hay mucha correspondencia de pioneros galeses radicados acá, que escribían y le contaban sus penurias y sus cosas, no siempre eran penurias, sus experiencias, digamos, y que muchas de ellas están en colecciones, en la biblioteca de Abrechtuit, y muchas de ellas han sido traducidas. Y después también desde lo poético también seguí en contacto. Ahí hay un libro que se llama Silencios Desatados, que tiene en la última parte los poemas enviados a los estetos. Y también en novelas, seguí escribiendo algo de novelas. ¿Qué es lo que más te gusta, la poesía o la parte novelada? Son dos cosas diferentes. Yo no puedo prescindir de una y de otra. Yo no soy muy lector de poesía. Soy exigente. Me gustan los clásicos en poesía. Me cuesta mucho leer lo que llaman la poesía moderna, la poesía que a veces, en ese afán de ser tan innovadores, se olvidan de los puntos de las comas y utilizan a veces imágenes demasiado abstractas. A mí me gusta la poesía que va directo al corazón. Yo creo que la poesía, si tiene que pasar por un proceso intelectual de comprensión, ya deja de emocionar. De hecho, con esa motivación nació tu poesía, ¿no? Sí, en realidad es así, a nivel emotivo. ¿Y con esta literatura qué te pasa? ¿Tenés la necesidad de contar la historia? Por ejemplo, con el riflero. Claro, son historias que uno lleva muy dentro del corazón, pero a veces hay otros disparadores. Porque en el caso, por ejemplo, ahí hay una novela que se llama Visiones en la Torre. Sí, esa le guardaba un lugarcito especial. Tiene como una mística. ¿Qué pasó con esa novela? Esa novela tuvo un disparador de lo más increíble. Porque estábamos en la Torre de Londres con mi esposa. Estábamos recorriendo ese sector de celdas tan lúgubres, donde, bueno, sabemos que ahí en esas celdas murieron personajes célebres, ¿no? Estuvo Tomás Moro. Y hay instrumentos de tortura y todo, porque fue cárcel, fue... Bueno, tuvo distintas funciones la torre a lo largo de los siglos. Y en un momento determinado, yo miro hacia uno de los patios interiores con un ventanuco y veo como una visión, una escena medieval de soldados, mujeres colgando ropa, cocinando. Me choqueó un poco y llamé a mi esposa para que viera lo que estaba viendo. Y me dijo, ahí mismo me trajo la realidad, me dijo, es una representación. Cosa que después comprobamos cuando bajamos a los patios. Pero esto de tener de pronto una visión dentro de un ambiente tan especial fue lo que motivó la escritura de esa novela que también tiene... Es una novela de ficción. Es una novela de ficción que son dos, digamos, prisioneros que están en una celda y uno de ellos tiene la capacidad de inducir hipnóticamente a regresiones en la vida que le permiten al otro descubrir cosas de un pasado que no imaginaba y que los hermana de alguna manera. Cambio ritual de siesta, que es otra novela, esa a tu pregunta también está vinculada con recuerdos infantiles de mi Gaiman, mi pueblo natal. Cosas que pasaron, algunas que no pasaron pero que vienen a cuento. Bien Beach. También, claro. ¡Gracias!